esta es la fachada, ya se las había mostrado como había quedado hasta el proceso icopor, todo lo blanco es proceso icopor este icopor que está aquí no es el que le pegamos es el para el piso que nosotros utilizamos para la fachada es más pequeño pero es así de grueso dos pulgadas más o menos ahí está